Relacionistas públicos de la noche, empresarios emprendedores, cambian su trabajo por la jornada diurna. El parador Sparrow tiene un lugar en Wake Up TV. Buenas tardes gente de Wake Up, estamos en el parador Sparrow en el embalse en la playa Maldonado. Estamos con mi socia, amiga y colega Jime. Hola, buenas tardes gente de Wake Up. Estamos haciendo un par de notitas porque les queremos contar de que a partir de los lunes y los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábios, los domingos, tenemos contenidos. Lunes karaoke, martes peña, miércoles latino, que está poniendo muy buenos los miércoles, ¿no es cierto Jime? Muy buenos los miércoles, los jueves tenemos cachengue, los viernes es de rock, los sábados. Electrónica, ¿y los domingos? Y los domingos le damos... Open Mind, la gente, han venido gente de jazz, blues, reggaetón, cumbia, cuarteto, paso doble. No, mentira, paso doble, no vino todavía. Estamos esperando a alguien que venga a hacer paso doble. Hacemos clases de zumba a la tarde para toda la gente que está en la playa, tragos, picadas muy buenas, con nuestra cocinera Susi y nuestros chicos que tienen la mejor onda y atención para todos los que vengan al parador. Así que toda la gente de Wake Up está más que invitada al parador de Sparrow, el mejor parador, el más bondiado, digamos. Los invitamos a que sigan nuestra fanpage Sparrow y... Twitter está como Sparrow Eventos y en Instagram también. Y además vamos a tratar todo el año de hacer eventos porque Sparrow es una marca que realiza eventos y contenidos audiovisuales. Así que Sparrow Eventos con Wake Up, así mirá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!